bueno amigos pues aquí les voy a enseñar este en donde enterramos a la ardillita miren es en esta rueda que tengo así es miren aquí está aquí está aquí le sembramos estas flores blancas y mi hija le puso su crucecita la verdad pues la vamos a extrañar mucho pero pues que se le va a hacer verdad si es la vida amigos y pues aquí nada más quería compartirles que aquí le enterré y pues los dejo amigos con los últimos vídeos que tomamos cuando las acabamos y espero les guste amigos muchísimas gracias por pasar y pues si dios permite nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos cuídense mucho miren aquí anda chiquita aquí anda en mi planta la sacamos todas las tardes dos horas o una hora dependiendo porque es puro dormir y comer aquí anda miren qué linda nada más que como les digo de siempre su cabecita de ladito anda porque si perdí un ojito y aquí anda miren miren qué hermosa miren cómo hace su cabecita porque con el único ojito ese con el que mira aquí se anda entreteniendo miren amigos cómo se la pasa la ardillita ira miren está jugando está chiquita le encantó mi maceta está comiendo eso se está comiendo mis plantitas ay qué hermosa miren miren amigos aquí anda la ardillita miren creo que ya tiene sueño ay así anda puro brinquito puro brinquito pobrecita si le hace falta su otro ojito pero pues ni modo pero aquí la tenemos bien le pongo su comida su agua todos los días le voy limpio donde está luego les voy a enseñar su nuevo hogar miren qué linda miren cómo se baña o si mírenla cómo se la pasa qué hermosa se está rascando qué se está haciendo qué hermosa miren aquí anda rascando creo que ya se quiere ir a dormir mirenla qué hermosa miren estrellita porque así le puse como le gusta jugar en la tierra la sacamos todos los días a que corra que brinque porque puro brincar anda puro brinquito pobrecita miren aquí anda cerca de mis flores rascando miren la pobrecita por su condición de que no mira de un ojito pues es difícil que se vaya nada más a puro brinquito anda mirenla hola 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 la sacamos aquí pero la andamos cuidando y miren lo que está haciendo ahí ya se fue ahí ya va miren puro brinquito anda así anda y aquí la andamos cuidando amigos miren amigos como la sacamos por ratitos que salga a jugar porque ya tiene una casita donde ella vive y tiene mucho mucho más espacio miren pero por ratos la sacamos este para que salga a este a tantito a correr a brincar porque a puro brinquito anda y miren como le gusta se entretiene estar en la tierra rascando miren pobrecita como les digo si tiene problemas este para su ojito es nada más uno con el que mira y pues la verdad mejor la vamos a tener aquí el pues el tiempo que sea necesario la vamos a tratar de cuidar y así anda puro brinquito nada más se entierra en la tierra y por ahí anda miren amigos aquí sacamos a caminar a la ardillita miren como se tira ya se cansó mirenla como está ya brincó como una hora yo creo que ya se cansó un ratito más y ya la vamos a meter porque ya está muy cansada la ardillita hola hola